Música En terrazas del este del cercado se siente el efecto Pereira, no hay agua ¿04 qué? Eso lo escriben al 0414 555 9696 Increíble Que no hay agua No, no, que le llamen a eso el efecto Pereira Ah, ok, ok Elisaúl, si me ahora toma 15 días ¿Cuánto hay que... ¿Cuánto hay que darle? No sé quién, no entiendo el mensaje Es que yo le dije que 15 días creo que es mucho Y el otro mensaje dice... Está bien que se lo tome, pero 15 días... Y el otro mensaje dice, señor, disculpe, pero su segundo nombre no es Narciso A usted, a usted Porque usted dijo, no, ese es para mí Claro, y a mí me dijeron bello ¿Tú sabes quién también es bello? Andrés Buen día, las carabinas son tradición del estado Trujillo Su relleno es a base de caraotas, pulpa de cochino y un buen picante Nah, guara Una musiquita buena y navideña Ajá, ¿y para hidratarse? Bueno, que nos escribe con qué entonces lo acompañamos en la hidratación Daniel, el bollo debe ser picante Eso sí yo concuerdo El bollo con ají picante O con un poquito de picante Debe ser así Buenos días, hermano Ahorita, en este momento estoy instalando una chimenea Para ver si Santa nos trae un pernicito Porque con esos 10 bolívares quincenal que nos paga el Ministerio de Educación Dan ganas de llorar 0-4-14-5-5-5-9-6-9-6 Hay un material que tienen allí los muchachos De un especial de cómo preparar estas ayacas de caraotas Yo no las he probado, yo les he dicho, yo no las he probado Tenemos el material, muchachos La ayaca de caraota que se hace aquí en la mesa de Nuaque Como en muchas partes del estado de Trujillo Es uno de los platos más económicos y más sencillos que se realizan La señora Ninfa, una de las señoras que las prepara con mejor mano en la mesa de Nuaque Les voy a preparar unas ayacas de caraota Lleva ají dulce, pimentón, ajo y diente Cebolla cabeza y cilantro y sédano y cebolla larga Y la caraota, sufrir y se le echa la caraota Que se prepara como cualquier sopa pero con la única diferencia de que después es sofrito El guiso que es la caraota en sí Yo mismo aprendí a hacer las ayacas de caraota Vamos a empezar a hacer las ayacas Para que ustedes vean cómo es que se hacen las ayacas de caraota Vamos a picar ahorita los aliños Voy a agarrar el cilantro para picarlo Vamos a picar la cebolla cabezona Me echamos en el caldero Vamos a picar el pimentón Ahora vamos con el ají dulce La ayaca de caraota es un plato muy económico y sencillo de preparar aquí en la mesa de Nuaque Incluso en años pretéritos y todavía en la actualidad personas que han tenido necesidades económicas Pues las hacen para venderlas en aquel momento de la vida Ahora mojamos la masa La masa está lista para hacer las ayacas Ahorita vamos a desfriir los ingredientes Para desfriir las caraotas Voy a echarle adobo Sal Sofreímos los aliños Voy a echarle la caraota Y revolvemos la caraota con los ingredientes para las ayacas El guiso tiene que quedar seco Para que la masa no se deshaga Dejamos que seque un poquito y armamos las ayacas Está el vino Mabroso Ya está listo Vamos a lo que repose para hacer las ayacas Luego esto se coloca en una masa preparada de harina de maíz Que posteriormente es envuelta en hojas de plátano o de cambur Y ya está listo Ya terminamos de amarrar los ramos para la cocina Las ayacas de caraota Son muy sabrosas Son demasiado ricas Y usted prueba una y quiere comerse otra Y bueno, no sabe dónde terminar Ya están listas las ayacas de caraota En la mesa de inoaque Para comer Ahí está Me provocó Y me provocó más por la señora Le hace recordar a las abuelas de uno En el caso cuando estaba viva Mi abuela Ramón Pero Quien no se quiere comer las ayacas O recordar esa Esa forma de cocinar De nuestras abuelas Y fíjese Están en los andes Y le llama ayaca caraota Yo no vi que nunca la señora le haya dicho carabina eso Para los haters que escriben No, no es que no es ayaca de caraota Es carabina Mira, y casualmente De esto hablábamos el y Saúl Hace algunos días Saludos, concha Eso de las ayacas de caraota Es una tradición Para los que andamos Locos sin plata Aprovecha El Andy loco Dice No, aprovecha el aplauso Para que no lo lea en vivo No, vamos a leerlo en vivo ¿Cuál es la aplauso? La pausa O sea, que estaban pasando el video Para Pero no, vamos a leerlo en vivo Porque no están así El y Saúl Y lo decíamos Que antes Si las caraotas Muy, muy, muy económicas Ahora no Ahora no están así Lamentablemente Hoy en día Un plato de pasta con caraotas El pobre, pobre No se lo puede comer Anteriormente Si Era el resuelve De una persona De muy, muy escasos recursos Hoy en día Comerse un plato de pasta con caraotas Casi que Es tremendo Un plato Pero bueno Porque mezclan aminoácidos Los granos Te dan allí Una combinación Cuando se combina Con los carbohidratos Dentro del organismo Se producen proteínas Eso es cierto Pero Pero sé que Dicen que es una buena comida Para obreros La comida de pasta con caraota Porque te dan mucha energía Para el trabajo fuerte 0414 555 9696 Vamos a leer otros Mensajes Antes de irnos al corte Elisaul Para ya Ir cerrando Y estar llegando A la parte final De nuestro programa En la mañana de hoy Mañana Hoy hay un parrandón Desde la Hoy no Hoy comienza El parrandón navideño En Soma 93.5 FM Desde la Una de la tarde Y mañana Nosotros vamos con un programa especial Elisaul Correcto Un programa especial Que hemos preparado Con muchísimo cariño A toda nuestra audiencia 23 de diciembre Un día previo a la navidad Usted va a contar Con invitados Que van a asesorarlos Que van a aconsejarles Que van a brindar Recomendaciones Pues de Cómo hacer Las diferentes Facetas Del 24 El 31 De estos días De navidad Y por supuesto Con Daniel Alejandro Rodríguez Este servidor Con todo el equipo De noticias Barquisimeto Productores Operadores Va a estar santa Y va a estar gente No tan santa Mañana viene santa Mañana viene santa Cuando vean a esa persona Ajá Estaba diciendo Que mañana va a estar santa Y gente no tan santa Mañana se acordarán de mí Buen día Bendiciones Pasaron las elecciones Y volvieron los apagones regulares Te lo decía Elisa Que consecuencias Íbamos a tener También con El último apagón Nacional Sí Coletazos Buen día La yaca de Caraota Es tradición Familia en Lara Es muy acostumbrado A hacerlas como tamales Cierto Veía un meme De eso Ah La yaca Como unos tamales Y le ponía mala cara La persona Mira Tamales son mexicanos Siempre me recuerda Daniel Tamales Que ricos tamales Un episodio del zorro De una muchacha ahí Que vendía tamales Ahí en la plaza Y gritaba Y cantaba Tamales El zorro Nah Den a conocer Que el presidente Está dando un bono navideño De 46 bolívares En algo nos ayudamos Agradezco este gesto En www.noticiasbarquisimedios.com Está publicado Desde el día de ayer El presidente Nicolás Maduro Desde el 21 de diciembre Es decir Ayer Hasta el 25 de diciembre Si no le cayó Entre el 21 y el 25 Olvídalo Por cierto La escuché hace pocas horas Así se llama En el estado de origen De tradición Pues si a la envoltura De guiso Con algo de vegetales Papa Y por allá Algo de carne A esa se le denomina Carabinas Vaya a Valera Y pregunte por allá Caja de Caraota A ver como lo miran Se trata de la Idiosincrasia De los crujillanos Muy bien Una pausa Y la parte final Al regreso En Noticias Barquisimedios ¡Suscríbete al canal!